Música 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 Quiero quitarme con su tarjeta Soy como una boca para la vaso Tocando ayuda Tú no vas a hallar Tú no quieres estar tranquilo No es tu situación Nada es corazón Yo soy un lamento, lamento Y ya no tu vida me pasó Tómate un par Tú ya nadie hace 이els Yo soy un lamento Soy como una boca para la vaso Yo soy un lamento, lamento Y ya no tu vida me pasó Yo soy un lamento Y el corazón y yo, donde Siempre quitarás Y yo te amaré Te amaré por siempre Ven a lo que pides en la cama Y en lo que hagas esto se va a estar Y en lo que te vas a tener Y en lo que tú no me das nada Y en lo que tú no me das nada Y en lo que tú no me das nada Y en lo que tú no me das nada Y en lo que tú no me das nada Y en lo que tú no me das nada Y yo te amaré Te amaré por siempre Ven a lo que pides en la cama Y en lo que hagas esto se va a estar Y ahora un poquito para mí ¡Gracias!